He probado pues los escorpiones y los grillos y... Buenos días, estamos ya en el puerto de Tonsala, en Copancán, esperando al barco... ...que nos va a llevar hasta el puerto de Surastani y de ahí nos recogerá un autobús... ...para llevarnos hasta el aeropuerto y ya pues puedes coger nuestro vuelo hasta... ...de vuelta a Bancón. Y nada, ya nos han puesto la etiqueta para que nos puedan identificar... ...los transportistas a la hora de recogernos y llevarnos a los distintos destinos... ...y hasta pues os seguiremos enseñando a lo largo de la mañana que tal va nuestro trayecto. ¡Suscríbete al canal! Música... 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 ¡Suscríbete! 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 Y nada, pues mañana ya es nuestro último día Y mañana pues intentaremos hacer la reflexión de que nos han parecido las dos islas en las que hemos estado Porque hoy pues no nos ha dado tiempo entre el viaje y demás Así que nada, si os ha gustado el vídeo pues dale a like y suscríbete